Es muy especial porque estamos a reconoceros a todos vosotros la inmensa solidaridad que tenéis cada vez que ponéis el brazo. Y por otra parte también estamos aquí para reconocer en vuestro nombre el gesto solidario y de reconocimiento que ha tenido el Ayuntamiento hacia todos vosotros. No hacia nosotros, la hermandad, sino hacia todos vosotros. Se ha tenido buen detalle de ponerle plaza donantes de sangre a esta plaza que en cierto modo no tenía un nombre todavía definido. Lo conocían en el pueblo como la plaza del consultorio. Alcalde eso no es nombre, el nombre es el que tiene ahora, plaza de donantes de sangre.